¿Qué haces con ese niño rarito? No es ningún niño rarito, es mi nuevo amiguito y se llama Aron. ¡Galli! 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 ¡Sigues Aron! ¡Eres el mejor jugador del mundo! Por eso dejé de ser amiga de ustedes. Para que te laves los ojos y te des cuenta que ese niño nunca será como nosotras. ¡Ay, quédense! Entre raritos se entienden. ¡Usted! ¡Usted tiene la culpa! ¡Y ellas! ¡Ustedes lo trataron mal! ¡Él era bueno! ¡Y ustedes malas! ¡A locas! A ver, niñito, te vas a quedar aquí. Yo no soy tu niñera para estarte cuidando. Si besas a sus niños como fuera, es algo que tú nunca vas a poder hacer. Hola, ¿cómo te llamas? Ah, ¿no puedes hablar? Ya sé, vamos a jugar. ¿Ves? ¿Ves así, no? ¿Ves un ratito? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pasa a esta loca? ¿Qué haces con ese niño rarito? No es ningún niño rarito. Es mi nuevo amiguito y se llama Arón. ¿Cómo va a ser tu amigo si no puede ni caminar? Así que él no va a jugar contigo nunca. Yo le voy a enseñar y ya vas a ver que va a jugar algún día conmigo. Entonces ya no eres nuestra amiga porque cada día estás más loca. Ni me importa. No te preocupes. Si ellos no quieren ser tus amigas, yo sí quiero. ¡Chócala! Ya vas a ver que vamos a ser buenos amigos. Hola. Vamos a jugar. Hola. Vamos a jugar. Ya sé. Tranquilo que para todo hay solución. ¡Gracias! 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 ¡Somos fantasmas, Aarón! Bueno, chicos, espero que me hayan entendido la clase. Pueden retirarse. Por favor, recogen todas sus cosas que mañana no quiero reclamos. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Díganlo, ¿qué crees que estás haciendo? Ayudándole a salir. Déjalo que él puede solo. ¿Acaso eres su empleada? Es que él no puede. ¿Quién lo manda a que sea así, Rari? Ahora que se aguante. Déjalo, ¿qué crees que está haciendo? Déjalo, ¿qué crees que está haciendo? Y si no, Alonado, a llorar. No, no. Deteste ni una palabra a nadie. Porque si no, rarito pagará las tarifas. ¿Entendido? Vamos, chicos. Dejan al sofá. Sí. Sí. Tú ahora te llevas a la puerta para poder jugar. ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Soy una buena maestra! ¡Aaron ya camina! Bueno chicos, hoy tengo que darles una lamentable noticia. Alondra, ¿o llegas un poco tarde? Sí, profe. Discúlpeme. Es que estoy muy emocionada porque Aaron ya no está en su silla de ruedas. ¿Dónde está? ¡Aaron ya no está con nosotros! ¡Falleció ayer en la noche! ¡Me está mintiendo! ¡Él no se pudo ir al cielo! Yo te dije, Alondra, que no te encariñaras con él. Él no podía hacer nada solo. Era un bueno para nada. ¡Usted, usted tiene la culpa! ¡Y ella! ¡Ustedes lo trataron mal! ¡Él era bueno! ¡Y usted es mala! ¡Aaron ya! Siempre te recordaré como un buen amigo, Aaron. Espero que allá arriba estés jugando y sonriendo como no pudiste hacerlo aquí. Te quiero mucho. Cuando compartes la bondad que hay en tu corazón, siempre terminas ganando. Porque la vida es un eco. Te vuelve todo lo que has dado. ¡Aaron ya! ¡Four다! ¡Vamos!